TATOS 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 ¡Mira, la dero! ¡Ah, el calendario tan fiel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? Yo no me había dado cuenta ¡Es de chocolate! ¡Aitana, ven! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Bien! Ya es Navidad. Qué guay, de verdad. Esto me hace tan feliz. Tío, es que me hace tanta ilusión que nos escuchen, pero en serio, en plan... Qué guay, sí, ¿verdad? Sí. Yo le dije a Noé, sería posible tener calendarios al viento para el de 1 de diciembre y Noé se quedó con cara de, en serio. Y yo le dije, por favor. Si no estuviese en un programa vigilado me comería todas las chocolatinas ahora. Porque soy muy grinch. Vale, nos vamos a comer el día 1. ¡Se me cayó la chocolatina! Tres, dos, uno... ¡Qué ilusión! ¡Hola! Voy a hacer vuestra enseña hoy. Yo lo que voy a hacer es una clase de kickboxing. Nos lo vamos a pasar bien y un poquito de, pues eso, de sacar la adrenalina. ¡Ay, qué ilusión me hace! ¡Verdad! Estoy muy nerviosa. ¡Verdad! 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 Y yo quiero deciros que nunca tengáis miedo. Y que no tengáis miedo a expandiros. Vosotros, los artistas, tenemos ese regalo de poder regalarle a la gente con mensajes, inspiración. Y es que es muy bonito porque lo que transmitís alegra a la vida de los demás. y cuando alguien nos sonría y os diga gracias, porque es que, de verdad, que es que me has alegrado el día, eso va a ser lo más bonito. ¡Dale! ¡No! 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 Bueno, muchísimas gracias que sepáis que el universo es vuestro y que podéis con todo que si de verdad esto es lo que queréis hacer los momentos malos es para haceros más grandes de verdad que sí y que os deseo lo mejor y para siempre yo os voy a enseñar ahora una maqueta entonces me he cargado musicalmente una parte que no he conseguido meterla y he hecho un apaño que nadie se asuste que la música nunca termina junta tus manos con las mías que lo bueno está por llegar camina nos gustan rollo Yo no sé cuándo vamos a grabar esta canción, no lo sé, sinceramente, pero me imagino que será antes de ayer, ¿vale? O sea que currad ya, por favor, la letra. Al mismo tiempo que curráis la letra, empezad a pensar en hacer un reparto. ¿Cómo os la vais a repartir? Se tiene que estar ya. ¿Vale? Queridos. Gracias, Ana. Gracias, Ana. ¡Ander! Escribid, escribid, pensad melodías, escribid, reparto, todo. Tenéis currazo, ¿ok? Vamos a ver, ¿para cuánto tocas? Yo voy por aquí y ya hice. Sí, así, yo también lo revaré así. Hay de sobras para que las personas que estén en el rap también estén en el resto de la canción, porque él dice, claro, es que yo si solo canto dos frases, canto tres segundos ya. No, 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 pero si no lo digo por eso. Hay frase también. Lo digo porque va a ser un atropello para que tiene un rap en cuatro personas. Si te quede el rap en dos, esas dos personas tienen muchísimo más peso. Es verdad. Yo creo que esta canción tenemos que tener cuidado a ser todos los más equitativos posibles por la gente de los papeles. Vale, pero no va a poder ser equitativo de todo. Que aportes tu opinión, porque acabas de soplar. Mi opinión es, sinceramente, como opinión prefiero no cantar parte melódica y hacer medio rap. A mí me parece súper bien. Y otra persona que no cante también parte melódica y que haga medio rap también, ¿sabes? Aitana rapea. Pero Aitana no sabe si prefieres cantar. Claro, no si prefieres cantar. Vale, pues cuando esté, pues se lo comentamos. A mí, por mí, a mí me parece súper bien eso. Es un regalo de la vida, nada nos puede traer. No, 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 no. Soñando el cielo, buscando anhelo, deja de pisar el suelo. Te de tus alas, lo que te haga falta para volar. Salta, grita, ríe y llora, pero no dejes. ¿Dónde fuiste? Yo quiero cantar una parte del rap, pero también quiero una minifrasis para cantar. Una pregunta, ¿por qué estáis haciendo esto aquí solos y estamos allí dividiendo toda la canción? Yo qué sé, yo acabo de llegar del disco y no sabía que estabais ahí. Él me ha dicho, ven aquí. Y yo he dicho, vale, voy. Ya, pero precisamente por esto, porque ella quiere cantar una parte sola y nosotros estamos dividiendo toda la canción, pensamos que ella solo quiere el rap. Yo no lo sabía, ¿eh? De verdad, acabo de llegar. Y aquí el segundo dos más corto, ¿no? Estaban dividiendo allí y Aitana quiere una parte, ella ha cantado. No, puede, puede. Es que, yo le di, es que, ha sido Cepeda quien lo ha dicho. Pero es que no sé, estaba enseñándole la parte de rap, tampoco hace falta montar un drama. ¿Qué más da que uno cante más que otro? Es que al final es nada, o sea. Como si va a marcar nuestra carrera musical. Yo de repente, me quedaría todo esto. Me queda muy mal que yo me trae y de repente. Es raro que Cepeda cante hasta aquí, como si se fuese a dividir en dos y que luego eso esté partido en dos. Y es que por eso, yo creo que, Ricky, de verdad, bueno, si tú quieres hacerlo sin otra persona, me va a dar. Pero, por favor, hablo por orden. Hace la mitad del rap, Cepeda, la otra mitad, Ricky, en teoría, no podría cantar solo. O debería cantar solo también Cepeda. Sí, no, no, sí, porque para lo que tiene, tiene que cantarlo solo. No me jodas. Claro, es que estoy súper dejo. Pues ya está, yo me quito de aquí y el rap lo hace Ricky y Cepeda. Yo me quito mi frase solo. ¿Quieres o no quieres? Yo me quito de aquí. Porque no te veo nada con mentira. Yo me quito de aquí. Yo lo que sé, sí, sí. No, no, sí. Venga, va. ¿Qué tal la semana? Muy bien. Bueno, a ver, sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo no estoy aquí para culpabilizaros, yo estoy aquí para ayudaros a visualizar aquellos puntos que tenéis que mejorar. Eso no significa que lo tengáis que aplicar. Lo que pasa es que eso marca la diferencia, chicos, entre ser un profesional y ser un amateur. He traído un par de vídeos para que os veáis. Dime tres cualidades tuyas. Paciente. Pero cualidades, es decir, cosas buenas. ¿Cuálidades? Creo que elegancia puede ser otra. Pues que soy espontánea. Optimista. También, con una cara de alegría que te mueres. Nariz, boca, oreja. Estás pidiendo perdón por existir. Es verdad, es que parezco súper triste. Sí, triste. Me doy penita. Claro. No, mírala, total. Mírala, mírala. No lo has hecho nada mal, ¿vale? O sea, eres uno de los que realmente mejor se han comportado. Rápida, concisa, bien, la mirada, alta, guapa, postura. Interesante. Como no considero que la academia, que donde estamos ahora mismo, estemos expuestos, así es como actuaría mejor en un entorno cerrado en el que no me está viendo nadie. La cosa es estar alerta. Estamos aquí, estamos relajados hasta cierto punto. Nos pasa a todos. Y como a veces os habláis tan mal. O sea, me estás llamándome de mierda a mí cuando tú has dicho... Te lo digo ahora solo. Es que no se come con la boca... Tramacizándote, capítulo 1700. Esto puede ser casi gracioso. De las dudas donde comas. Claro, nos reímos, pero ya enseguida tienes que ver que Ricky no está contento, porque luego hay más. Pero esto lo habéis hecho todos, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Todos, ¿eh? O sea, todos sois culpables de explosión y de a veces no tener la sensibilidad suficiente de entender. Para unos artistas no tener esta sensibilidad... ¡Jo, chicos! ¡Jo, chicos! Ups, no me ha gustado nada esta clase, pero nada. ¡No! Lo voy a partir, ¿vale? Me siento muy expuesto y muy observado. No me mola. Mira, esto es la vida en general. No me mola, no. Esto es un reality y se me olvida que hay una parte de reality. ¿Te rayaste? Sí, no me gusta nada. El... Ver que nos están viendo. Yo tengo que comer rápido. No me da tiempo a calentar. Me da igual. Pues duchate tú primero. Y ya. Pero no se puede duchar mientras yo me ducho. Pero a ver, chicos, lo siento, ¿eh? Pero te metes con las ropas y te da vergüenza en la ducha y te la quitas en la ducha. Cuando las galas ponen vídeos de aquí nuestros, hay un momento de... ¡Uff! Pero aquí no soy nada consciente de que las cámaras nos están grabando y hay gente viéndonos fuera. Y cuando de repente pasas lo de ahora, es como... No. Olvídate. Y de la gracia, es que no te des cuenta de que hay cámaras. Es que quiero repetir. Bueno, sigue simple. A las tres duchas libre, ¿eh? No, no me puedo duchar ahora. Se está duchando medio. A mí no me importa ducharme con una chica al lado. A mí tampoco con un chico. Obviamente que no. Ya, ¿y? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Caerme fuera? Escucha, yo también la entiendo a ella. Perfectamente. Se está duchando ella. Que no se duche ella hasta que yo me duche. Pero si es, no sé, es que es el baño de chicas. El que está jodido es el baño de chicos. Y mi culpa es que se estropee el baño de los pibes. No, pero tendrás que ser un poco flexible también con lo que pasa. Que no puedo ser flexible cuando hay un pase de micros a las cuatro. A las tres y media tenemos que estar allí y mi voz tiene que estar caliente. Bueno, vale. Agónimo. Tan caliente como lo estoy yo ahora. Y me la pelas lo que viene a las demás. Vale. Vale, relájate. Mi salud vocal, vamos, va a estar por delante de cualquiera aquí. Es que me gusta mucho el tema y te queda muy bien, te da un rollo diferente y mola mucho. Sí, jo, gracias Aitana, que me lo digas tú. Sí, vamos a ver, que te dije encima todo lo que te digo, bueno, si te dijera todo malo. Ay, mira, llevamos el mismo escote, llevamos una camisa súper parecida. Qué poco pecho tengo, de verdad, qué tristeza. A ver, yo... Pero bueno, no pasa nada. Yo tampoco es que tenga mucho. Pero chica, si tú lo tienes súper bonito, a ver, a mí también me gusta mío, aunque no tenga, que a mí me gusta no tener, no pasa nada. No, no, es que tú, o sea, es que a mí tus tetas me encantan, por ejemplo, Aitana. Gracias, Aitana. Son súper bonitas. Es verdad. Muchas gracias. Nuestras tetas son muy bonitas. Sí, la verdad. Es mentira. ¿Por qué estás tan rayado? Por favor, nada. No, porque hay una contradicción entre la propuesta de coreografía y la propuesta de los Javis. No encaja, y como no encaja, llego aquí sin saber cómo debo hacerlo exactamente. Tú tienes muchísimos referentes musicales. Claro. Úsalos. Sí, vale. ¿Cómo haría la gente que te gusta mil cosas? Haz 50 homenajes. Un mix, ¿no? No, pero mil momentos. Haz un momento a Bobo, un momento Mick Jagger, un momento Elvis. Bueno, los gestos que Vicky me marcó para mí son completamente contradictorios a lo que en teoría tengo... Porque para mí no es energía, es como si me estuviera quejando o algo. Y luego de golpe tengo que estar como súper pasional, después de estar como ultra rayado, cantando solo. No, no lo entiendo. No, 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 no. I want to start a fight so, so I'm still a rockstar. I got my rock moves. Eso. And I don't need you, and guess what? Eso. Está muy bien, así. Go through the dark ends of days, heavens and I'll break away, never let you go. Pero está increíble. Está increíble. Yo no me lo veo. Es que no has hecho los movimientos de brazos que hemos marcado. Has hecho el primero y lo demás se ha cagado. Claro, porque es que no, 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 no sé. Tienes que trabajar en eso, en sentirte poderosa en el escenario, pero yo te lo noto, eh. Va, guay, estás dando pasos increíbles. Muchísimas gracias. Solo falta un pequeño clic de un milímetro de que te lo creas. Veo que yo nunca haría eso, entonces yo lo veo. La parafernalia no me sale a mí hacerlo. Pero formas parte de un show y tienes que confiar en que hay una dirección artística que tiene claro lo que es. Estamos todos a favor vuestro, está bonito, de verdad. Quédate conmigo, si no estás no sale el sol. Me he vuelto a quedar baja. Yo creo que te sorprende el cambio de volumen. Aparte de que yo no lo entiendo, se me ve que estoy haciendo algo que no es lo que debe de ser. Que no lo estoy sintiendo y que no lo estoy transmitiendo. Entonces, a mí, si yo ya no le veo el sentido de hacerlo y más me lo dicen, ya me cruzo todos los cables. Es que me subía más segura antes de empezar en OT. Es que en OT me ha asustado un poco de ver las galas y lo mal que lo hacían las galas. Bueno, claro, me parece que asusta a cualquiera, ¿no? Siento, te lo digo con todo mi cariño, que estás cruzado y que no ves muchas cosas que en otro momento si verías porque estás un poco obcecado. Es que yo sí que confío en mí misma, pero luego subo al escenario y hay algo que no sé qué, que me da un poco de miedo y ya me veo un poco más pequeña. Y no quiero que eso me pase. Así que voy a estar súper grande. Concentraros en lo que queréis contar, ¿vale? Concierto. A mí no me sale. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¡Vamos! 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 ¡Venga, chile! ¡Vamos! 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 ¡No es mejor! Yo sabría que me ordenabas, que estuviese cantando y me dijerais cosas, entonces yo vería vuestra reacción y si yo veo que vuestra reacción es positiva, yo lo haría. ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿De qué? De la voz, ¿por qué la tengo así? Esto tiene que ser más grande, Alfred. Pam, para, pam. Piensa que suena muy, o sea, es largo, el sonido es. Pam, para, pam. ¿Sabes? Tengo que darle recorrido. Ve probando todo lo que quieras probar y nosotros vamos a poner aquí un cartón que ponga sí o no. No es mejor que... Venga, venga, vas a hacer eso. No sé cómo hacer para que me vuelva la voz que tenía el primer día, ¿sabes? Y esto es continuo, o sea, yo mi voz no era esta antes de entrar en OT. ¿Ah, no? No. ¿Cómo era? Pues menos, menos... Menos ronca. Menos ronca. Yo quería más aún que me dices órdenes, que me dejes eso. Libérate y cosas así. Vale, ahora lo hacemos. Voy a poner así. Libérate y cosas así. Libérate y cosas así. Cinco, seis, siete y pam, para, pam. Pam, pam. Vale, y eso tiene que ser mirada del uno con el otro. Pam, pam, frontal y pam, pam, me quedo. ¿Sí? Una más esa parte. Cinco, seis, siete y pam, para, pam. Pam, pam. Hoy he sentido la llamada, con toda la fuerza, las luces apagadas. Toma, sí. No se me habrá roto una cuerda, ¿no? No. No. ¿O tendré un derrame de esos, como hago hoy? No lo sé. Y las piernas abiertas. Me voy, adiós. Está bien. Está bien. Increíble. Pregunta número uno. ¿Tenemos el reparto hecho? Sí. Pregunta número dos. ¿Estamos todos contentos con el reparto hecho? Sí. Venga, go. Aquí nos conocimos en una extraña realidad. Entre llantos y alegrías encontramos la amistad. Compartimos un camino en nuestras casas de brillar. Perdón. Y aprendimos que los sueños se pueden alcanzar. Camina, que por fin a que sea tu voz, cuando la escucho me da su calor. Durmiendo poco, soñando el cielo, buscando anhelo, por un momento deja de pisar el suelo. Venga, hazlo. Yo creo que estaba bastante... ¿Qué es esta mierda? Es Kursi, que te cagas. Esto es horroroso. Dibujamos un camino que no tiene final, es horroroso. Dibujamos también es horroroso. Sí, sí, sí. Olvídate del camino y del final y de todo esto va a la puta mierda. Y luego. Al rap le veo dos problemas. Me da su calor, es horroroso. ¡Gracias! Es horroroso. Perdón, pero es horroroso. El problema más grande que le veo al rap es que hay un exceso de letra y una sobreactuación a la hora de cantarlo. ¿Y que eres tú el mejor rapero de España? ¿Eres Zeta Pu? Ya veis por dónde va mi dirección estilística. Huir de la cursilería, de los tópicos, de las metas, el sueño, el luchar. ¡Fuera! 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 ¡Claro! ¡Fuera! ¡Fuera! Este sí es, claro, pero es que está fatal. Y si vieron los ojos secos y en mi boca te rígamos otra vez. Pónganme si pienso en ti, me vuelvo lo que ya no te lo hará. A mí me gustan mayores, esos que llaman señores. Menos que te abren la puerta y te mandan flores. Yo creo que los chicos deberíamos hacerles todos un striptease a las chicas. Por favor, os estáis perdiendo esto. Os estáis perdiendo esto. ¡Ay, qué descanso! ¡Mira lo que hay aquí! Estás al revés. Es verdad. Ahora. Un, dos, tres, cuatro. Se oye una canción Que hace suspirar Que habla el corazón De otra sensación Grande como el mar Oye, ¿no te duela la cara? No. No. ¿Por qué? Porque es tan guapa. Madre mía, madre mía, madre mía, me voy de aquí. ¡Oh! 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 ¡Oh!